En esta historia conoceremos a Philip Reinhardt, un genio científico que trabajaba arduamente en un experimento que pudiera vender para evitar que la universidad en la que trabajaba se fuera a la quiebra por un préstamo que pidieron. La genialidad de Philip en la ciencia no era equiparable a sus habilidades sociales, pues éstas eran pésimas ya que tenía memoria muy a corto plazo y era sumamente distraído, provocando por ejemplo que dejara a Sarah, su prometida plantada en el altar, dos veces y que ésta le dieron ultimátum de que si no se presentaba en esta tercera oportunidad, ella lo dejaría para siempre. Philip también tenía un enemigo llamado Wilson, quien era un viejo colega suyo que le había robado todas sus ideas a Philip, volviéndose exitoso con ellas y ahora planeaba robarle a Sarah también, cosa que empieza a suceder cuando no se presenta de nuevo a la boda. Philip no asistió, ya que mientras trabajaba con Weibo, una máquina que por cierto estaba enamorada de él, lograron crear una masa verde moldeable que produce energía ilimitada. Cuando Philip se da cuenta de que olvidó su boda, intenta explicarle a Sarah lo que sucedió, pero ésta se niega a escucharlo. Entonces Philip, aún obsesionado con su experimento, comienza a hacer pruebas con Flubber, logrando crear un autobolador y va de inmediato con Sarah para mostrárselo, sin embargo, nota que ella ya empezó a salir con Wilson. Esto causa que vuelva deprimido a su casa y Weibo aprovecha mientras éste dormía para intentar acercarse a él. Esa misma noche se le ocurre hacer una demostración de su experimento en el partido de baloncesto de la escuela, al que asistirá todo mundo, incluida claramente Sarah, por lo que después de hacer algunas pruebas, coloca a Flubber en los tenis de los jugadores de la escuela y además les pone un poco en las manos, provocando que el equipo que hasta ahora estaba siendo humillado le diera la vuelta al marcador. Philip, muy alegre de que funcionara, le cuenta a Sarah que su experimento hizo que ganaran, pero ella sigue sin perdonarlo, lo que causa que se deprima, y le cuenta a Weibo lo mucho que ama a Sarah. Weibo por su parte entiende los sentimientos de Philip y decide mostrarle las palabras de este mismo a Sarah, ya que lo grabó, renunciando de este modo a él. Gracias a esto, ambos se reconcilian y se les ocurre vender la idea a una compañía aérea para poder salvar la escuela, pero mientras tanto, en el partido de baloncesto, el empresario que le hizo el préstamo a la escuela ve el experimento de Philip, por lo que le propone un trato a este mismo, pero Philip lo rechaza, provocando que el empresario mande a su gente a robar a Fluber, donde Weibo haría todo lo posible para protegerlo, siendo dañado en el acto, y solo es capaz de sobrevivir hasta que llega su creador, para poder despedirse de él. Pese a esto, Weibo había creado un diseño de ella misma más moderno, que le dejó a Philip en caso de que dejara de funcionar. Esto le da la motivación suficiente a Philip para ir a casa del empresario, para recuperar a su creación, donde usando el Fluber que le quedaba, vencía a absolutamente todos, incluyendo a Wilson, quien también trabajaba para el empresario, y gracias a esto logran salvar la escuela, y finalmente, Philip y Sarah se terminan cazando. Bien, siguiente película. Durante la guerra de Vietnam, conoceremos al aviador Adrian Cronower, un locutor de radio que fue solicitado específicamente por el general al mando para formar parte de su estación de las fuerzas armadas, ya que le parece extremadamente gracioso y elocuente. Ahí conocerá a Edward Garlick, un soldado de quien se hará muy buen amigo, además del teniente Hawke, quien tiene la ilusión de también ser comediante, y al comandante Dickerson, un militar muy serio que odia a los comediantes. Y en la estación le mencionan que cada noticia es verificada, pues hay situaciones que no puede exponer en la radio, y una vez empezar, demuestra su talento como locutor. Los soldados aman el programa de Cronower, pero al teniente no le gusta su humor, aunque esto no afecta en nada, ya que tiene muy poca autoridad. Después del programa, exploran los alrededores de Vietnam, donde visita el bar de Jimmy, un bar al que solo entran soldados americanos, y ahí mismo vería a una mujer vietnamita llamada Trinh, de quien se enamoraría a primera vista. Sin embargo, ella no parece interesada, esto no detendría a Cronower, quien la sigue hasta donde ella toma clases de inglés, y se hace cargo de la clase para poder acercarse a ella, causando indirectamente que los alumnos se interesen más en la clase, por su manera humorística de ser. Ahí conocería a Tuan, el hermano de Trinh, con quien entabló una amistad para acercarse a esta misma, y su amistad se fortalece cuando defiende a Tuan de unos soldados americanos que no lo dejaban estar en el bar, logrando ganarse su confianza, y que este le arregle una cita con su hermana, aunque sin avisarle que en su cultura, en la primera cita asiste toda a la familia de la mujer. La cita sale relativamente bien, y aunado a esto, la popularidad de su programa llega al punto de convertirse en el primer locutor del ejército con fans, lo que le permite vengarse del teniente, quien no lo dejó comer ya que debía presentar el discurso del expresidente Nixon, y Cronower lo presenta con su característico humor. El teniente y el coronel se quejan de la actitud de Cronower con el general, pero a este le agrada, por lo que Cronower sigue sin meterse en problemas. Mientras tanto, este estaba en el bar de Jimmy, donde se encontraría con Tuan, quien lo sacaría por casualidad justo antes de que el bar fuera bombardeado, y debido a la trágica escena que vivió Cronower, planeaba mencionar por radio lo que pasó, para alertar a las personas, pero el comandante no se lo permite, aunque esto no detendría a Cronower. Esto pudo meterlo en serios problemas, pero el general sigue respaldándolo, por lo que solo lo suspenden, y mientras tanto, ponen al teniente a cargo del programa. Cronower estaba deprimido por lo sucedido, por lo que Tuan lo lleva a su aldea para que descanse y conozca cómo viven, pero ahí la cosa empeora, pues Trin le menciona que por la barrera cultural, es imposible que tengan un futuro juntos. No futuro juntos, por lo que el general pide que Cronower vuelva. Este por su parte se negaba a volver al programa, ya que seguía deprimido, y se había cansado de que lo censuraran, hasta que junto a Edward se topa con algunas tropas, donde entiende lo importante y confortante que es para los soldados el efímero momento de felicidad que les brinda su programa. Entonces Cronower vuelve como locutor, pero la cosa se complica cuando pide entrevistar a algunos soldados, y el comandante para deshacerse de él, lo envía por una carretera que estaba en plena zona de guerra, donde serían atacados. Cuando Tuan descubre esto, va de inmediato a buscarlos, salvándoles la vida, pero esto complica aún más la situación, pues cuando el comandante se entera de esto, le menciona a Cronower que Tuan es un terrorista llamado Panduk Toh, que está relacionado con bombardeos en la zona, y que la prueba de esto es la facilidad con la que entró a la zona de guerra, además de que también está relacionado con el bombardeo al bar de Jimmy. También le menciona que si encuentran a Tuan lo ejecutarán, y de paso destituyen a Cronower de su cargo, donde esta vez el general no lo apoya, aunque igualmente el comandante es castigado por enviar a Cronower a esa zona, y es trasladado a Guam, una zona muy alejada de la civilización. Por su parte, Cronower va de inmediato a ver a Tuan, donde después de una persecución le cuenta lo mucho que le dolió enterarse de que era el enemigo. Sin embargo, Tuan le explica el motivo de sus acciones, mencionándole que soldados americanos asesinaron a casi todos sus familiares. Posterior a esto, antes de abandonar el país, va con sus estudiantes para enseñarles a jugar a béisbol, pues estos llevaban mucho pidiéndoselo, y finalmente se despide de todos sus amigos vietnamitas. Aunque eso sí, no se va sin antes dejarle una grabación a todos sus fans que se están dejando la vida en el campo de batalla. Siguiente película. En un gueto de Polonia, en 1944, conoceremos a Jacob, un hombre que es enviado con el comandante después de ser visto en la calle, supuestamente tras el toque de queda. Ahí mismo, Jacob escucharía por la radio que las tropas de Rusia se encontraban en Besanica, muy cerca del gueto, lo que le hace pensar que la guerra terminará pronto. Y de vuelta al gueto, se encontraría con Lina, una niña que se escapó de un tren que iba rumbo a los campos de concentración, y de quien no le queda de otra más que hacerse cargo y esconderla en su ático, pues si alguien se enterara de ella, podría reportarla. Hay un libro sobre África, leerás esto y olvidarás que tienes hambre. No te preocupes, estoy acostumbrada. Jacob le cuenta que su esposa fue asesinada por soldados, y al otro día en el trabajo, un amigo suyo llamado Misha iba a intentar escapar. Sin embargo, Jacob lo evita, mencionándole que escuchó en su radio, que las tropas de Rusia se encontraban cerca. Esto le da esperanza a Misha, pues tener una radio en esa época era muy difícil, ya que estaba prohibido, y a todo aquel que tuviera uno lo asesinaban, por lo que decide confiar en él. Misha, feliz por pensar que tendrá un futuro, le pide al señor Frankfurter la mano de su hija, y ante la negativa de este, Misha le cuenta que la guerra terminará pronto, y que lo sabe porque Jacob tiene un radio, provocando indirectamente que prácticamente todo el gueto se entere de que Jacob tiene un supuesto radio, y esto mismo causa que un hombre le dé la noticia a personas que iban a ser enviadas a un campo de concentración, para que no perdieran la esperanza, siendo asesinado en el acto. Tienes que gritar desde el techo que la guerra está por terminar, mira lo que has hecho. Esto causa que Jacob le diga a uno de sus amigos que mintió acerca del radio, pero esto también trae consigo malas consecuencias, pues ante la pérdida de esperanza, el hombre se suicida. Samuel hizo una estupidez, cuando los rusos están tan cerca. Esto hace que Jacob tome una decisión y empiece a crear mentiras respecto al avance del ejército ruso. El hambre de esperanza es peor que el hambre de comida. Por otra parte, Lina se enferma por comer hongos en mal estado. No te preocupes, es mejor no tener hambre a tenerla, ¿no? Algo me dice que estoy a punto de perder mi buen humor. Por este motivo, y para evitar que descubran a Lina, va a escondidas con el doctor del gueto, quien le menciona que no tiene medicina, pero puede ser de ayuda que le dé noticias del radio a Lina, pues la esperanza puede funcionar como medicina. Si usted señorita me promete curarse, yo le prometo que escuchará mi radio. ¿En serio? Te mentiría. Esto funciona a la perfección, pues Lina se recupera para poder escucharlo, y Jacob, para evitar que ella perdiera su ilusión, finge tener un radio. Toda esta historia terminará próximamente y ese inepto de Hitler desaparecerá. Mantiene su mentira con un tocadiscos que tenía, y de paso le enseña a bailar a Lina, como si fuera la hija que él y su esposa deseaban tener. Por otra parte, los judíos estaban ansiosos por escuchar más noticias, pero como a Jacob no se le ocurría nada, decide entrar a un baño alemán para robar un periódico, y antes de ser descubierto, es salvado por su barbero y amigo, y con las nuevas noticias, a los judíos se les ocurre que tal vez es momento de rebelarse contra el ejército. Tú comenzaste esto, y ahora, tú debes continuar en esto, esperemos que tus mentiras sean verdad. Todos eligen como líder de la rebelión a Jacob, pero en medio de la reunión, llega la Gestapo y se llevan al doctor para que atienda a su general, pues solía ser un cardiólogo reconocido. El general le menciona que mañana se llevarán a todo el gueto a los campos de concentración, pero que si lo ayuda, no lo enviará a él. Aunado a esto, el general le dice que ya sabe que tienen un radio, pidiéndole el nombre del dueño, pero el doctor se mantiene firme hasta el final, y toma un frasco de veneno para no traicionar a su gente. Esto molesta al general, quien empieza una cacería para hallar al dueño del radio, y por su parte, el barbero le pregunta a Jacob cómo va la guerra, para saber si es momento de empezar la rebelión, pero ahí éste le revela que no tiene un radio. No le digas a Misha, te matará. Te pasó la mentira. Y éste también termina suicidándose. Tu radio imaginario me dio una razón para seguir adelante por unos días más. La charla que tuvieron la escucha a Lina, pero no se molesta, al contrario, entiende que Jacob mintió tratando de ser buena persona, y ahí mismo, planeando entregarse a los soldados, Jacob se despide de ella. Antes de entregarse, va con Misha, a quien le menciona que le dejó algo muy especial en su ático, y que quiere que lo cuide por él, por lo que Misha arriesga su vida junto a su prometida, para ir al lugar, pensando que le había dejado el radio, llevándose la sorpresa de que lo que quería que cuidara era a Lina, aunque igualmente serían todos capturados. Por su parte, Jacob se entrega, y después de ser torturado, revela que la radio que escuchó es la del comandante, lo que preocupa a éste mismo, pues dejar escuchar a un judío la radio es alta traición. Entonces el comandante, para salvar su propio pellejo, le propone que diga ante todos los judíos que las noticias que dijo no eran más que mentiras, y que si hace esto no lo matará, y solo lo enviará a los campos de concentración. Siempre hay esperanza, ¿verdad? ¿Qué hombre no quiere ver un día más? Sin embargo, Jacob se niega a quitarle la esperanza a su gente, y mantiene su mentira hasta el final. ¡Jacob! Y finalmente, antes de ser enviados a los campos, llegan las tropas aliadas, salvándole la vida a todos los judíos, y haciendo realidad las palabras de Jacob el mentiroso. Ya saben como Frankfurter dice, hasta que se diga la última palabra, puedes bajar el telón. Y yo con esto me despido, te agradezco mucho por haberte quedado hasta este punto del video, no olvides que si te gustó, puedes dejar tu like, suscribirte, y de ser posible, compartir. Yo por mi parte me despido, soy Alberto Contreras de Resumen para Botanear, y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! Y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.